¡Suscríbete! Súper inclinado Pero así, extremadamente Yo creo más de 45 La clave está en no frenar mucho Incluso muy pocos son los que suben porque está muy peligroso Por voltear casi me fui con una piedra Es que voy viendo más o menos que es lo que sigue Aquí me fui a la orillita Y ya No, Sergio, no, Sergio Pero como... Eres pinche rebelde ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh, K.O.P. ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy!